Con los anuncios que escuchamos ayer de parte del Ministro de Economía, no me cabe la menor duda. La plata va a rendir muy poco. Nosotros tenemos una reserva de dinero importante que la tenemos asignada para la obra del hospital y para ir pagando también los mayores costos de la obra de la terminal, porque la obra de la terminal tiene un subsidio de la Nación, pero es por los valores de la obra que en el momento que firmamos el contrato, los mayores costos no, los tenemos que responder nosotros. Y te imaginás que esa obra, los mayores costos son enormes. Pero bueno, hoy el tema es también cómo protegés el valor de ese dinero. Nosotros hacemos colocaciones financieras, hemos generado más de 90 millones de pesos de intereses bancarios a favor nuestro, pero también la inflación te lo termina comiendo. Pero bueno, también necesito y siempre hemos buscado tener una reserva con la finalidad de tener asegurado el pago de los sueldos, ahora estamos pagando el 20, el 21, estamos pagando el aguinaldo, el 29, 30 pagamos los sueldos de diciembre. Pero bueno, es una situación que nos afecta a todos, al municipio y a cada una de las familias, a cada uno de los vecinos, y va a ser una situación bastante compleja, la verdad. Yo entiendo que también por el camino por donde veníamos íbamos a terminar en algo similar. Acá lo que se está haciendo es anticipando para no caer en lo otro. Pero bueno, habrá que ver hasta dónde la gente puede sobrellevar esta situación. Bueno, a veces por ahí pienso que también se puede estar exagerando un poco como para después poder aflojar algo, ¿no? Se me ocurre. Pero ¿por qué? Me parece que algunas medidas van. El tema de la obra pública, yo veo que el gobierno hace un enfoque de la obra pública refiriéndose a las grandes obras públicas, a la construcción de una autopista, de un aeropuerto, de un... Pero, a ver, nosotros tenemos el caso de la construcción de dos cisternas y un acueducto, ¿qué privado va a venir a querer hacerme esa obra para recuperar cuándo y de qué manera? No hay manera. El Estado no va a poder nunca, y ningún Estado en el mundo se abre de la obra pública al 100%, casualmente por este tipo. Si aquellas que tienen capacidad de retorno, vos haces una autopista y cobras peaje, y bueno, si la empresa hace su evaluación económica financiera y dice ponemos este dinero y lo vamos a recuperar, y bien, vas a encontrar quizás quien lo haga. Nadie te va a venir a hacer las otras obras, esto es de cajón que es así. ¿Puede pasar con esa obra que es muy importante para Villa Gnabera? Sí, está en una zona gris, porque el ministro dice que no se va a iniciar ninguna licitación nueva, y las que están licitadas sin comenzar tampoco va a haber apoyo. En el caso nuestro está licitada, aprobada, firmado el contrato, y tenemos fecha de inicio de obra el 5 de diciembre, y en este momento estamos trabajando con fondos propios, porque nos permitían, Enosa nos permitía iniciar con fondos propios, y bueno, esperemos a que cuando esté el director de Enosa nombrado, porque hoy Enosa no tiene autoridad nombrada todavía, a ver si podemos hacer valer todas estas cuestiones para poder acreditar, es decir, esta obra estaba iniciada. ¿Hay expectativa de que se concre? Está en una zona gris, estamos 50% y 50%, pero por eso es que digo que todas esas cosas me tengo que dedicar personalmente y a fondo. Y Caputo habló también de la corrupción en las obras, pero digo, ¿cómo puede impactar? Porque generan trabajo también las obras construidas con fondos nacionales. Sí, no todas las obras, es decir, lamentablemente se generaliza, ¿no? Se generaliza. Una cosa son esas obras, esas grandes obras, y otra cosa son estas obras que en cada pueblo es fundamental. O sea, ¿cómo podríamos haber hecho nosotros la planta de tratamiento de líquidos cloacales nueva si no hubiese habido un aporte de la provincia? 1.100 millones de pesos. ¿De qué manera? ¿Cómo podríamos estar construyendo la terminal de ómnibus que estamos haciendo sin el apoyo? Ahora, que hay corrupción en nuestro país, sí, lamentablemente hay corrupción. No todos somos iguales, pero hay corrupción. Pero yo creo que también habría que buscar la forma de que la obra pública no tenga corrupción, y existe la forma. Tiene que haber funcionarios de que no sean corruptos, y si hay funcionarios que no son corruptos, habrá empresarios que no tendrán que devolver nada y el funcionario tendrá que exigirle mejores precios porque le tendrá que decir, che, yo no te estoy pidiendo nada. Mejora el precio porque yo no te estoy pidiendo nada. O sea, también se puede hacer obra sin corrupción. Es una decisión de las autoridades y de los funcionarios que estén en el gobierno. ¿Tiene que llegar más fondos nacionales para la terminal? 170 millones de pesos nos queda por cobrar, pero el cronograma está para el 2024 porque tiene que ir avanzando la obra. Hemos recibido el 80%, el 80% lo hemos recibido del valor original de la obra. Y bueno, mirá, ahí tenés un caso de la burocracia estatal. Vos recibís el dinero, recibimos el primer pago, el 50%, y no podés ponerlo en un plazo fijo. Pero si lo sacás de la cuenta, es como una malversación de fondo y no lo podés poner en un plazo fijo. Y te queda la plata ahí y yo no le puedo dar plata a la empresa porque tampoco puedo confiar en que la empresa sale todo el dinero así. Y te dicen, no, el reglamento es de que los fondos tienen que estar, pero querido, eso con una inflación del 1% mensual, con una inflación de la que tenemos, se nos diluye la plata. Y bueno, pero la reglamentación dice eso, y cambian la reglamentación. Y sí, y no, pero ya era con el gobierno anterior esto. A punto tal que yo lo hice lo mismo. Pero cuando me dieron el segundo anticipo y tuve que rendir cuenta, me dijeron, pero estos fondos que usted sacó, no, los saqué, los llevé al banco y los volví a traer con malos intereses. Ah, bueno, perfecto, le damos el segundo anticipo, restado los intereses. Bueno, está bien. Va a terminar la terminal. Y la vamos a terminar, la vamos a terminar con fondos nuestros, pero la tenemos que terminar. Por eso es que tenemos que ser cautos en esta nueva gestión, en este primer año. Tenemos dos obras claves, que es la terminal y el hospital, y creo que nos tenemos que concentrar ahí. Tenemos que concentrar ahí, la inversión ahí, para asegurar esas. Son obras que no las podemos... Se nota su discurso también, ¿no? Sí, hay que terminar esas obras que son fundamentales y esperar a ver cómo se va aclarando el camino, cómo verlo caminar el gobierno nacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!